Una manera brillante de expresar el sentimiento de los pueblos del Perú profundo Llega con la magnitud y calidad de Maqui Producciones Y la voz, el estilo, el emperador del requinto Colman Torres Bautista Aquí están los resuenos del amor Para los pueblos, para los corazones Que aman nuestra música y gozan con la magia musical del requinto En pleno día, en pleno verano nos conocí Con tu mirada encantadora me ilusionaste Cuando me miras, cuando sonrías chiquilla linda Eres la flor preferida aquí en mi pecho Eres la flor preferida aquí en mi pecho En pleno día de primavera nos conocimos amor Juramos amarnos bajo las palmeras para toda la vida Yo enamorado de tu hermosura y amor mío Pérdidamente ilusionado de tus ojitos Todos los días ando pensando en tu belleza Solo espero que me comprendas cariño mío Solo espero que me comprendas, ay amor sí Yo enamorado de ti, tú enamorada de mí No hay nadie quien se oponga a nuestra felicidad Yo enamorado de ti, tú enamorada de mí No hay nadie quien se oponga a nuestra felicidad Así se baila Pablo Guagapitiras y esposa Con ganas, con ganas Ángel Vilca y esposa Y los buenos amigos De Tampagamba Ollurki Cayuabacho Ajira Para Y todo cotadambas Ahora se baila Ahora se goza Ahí Vamos tío Máximo Mendoza Bantista y esposa Allá por Acurima Cotadamba Saquera Y siempre Los risueños del amor Y la calidad de Máximo Producciones Vamos madrina Paulina Torres Guamaría Esposo Siempre con aprecio Gracias por su gran apoyo Muchísimas gracias Y vamos bailando Y vamos bailando Bailando Así Vamos gozando Gozando Ahí La gente de Charmonca Y todo Aymaraes Arriba 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 La cerveza Eso Eso Brindemos Brindemos Salud 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 Con ¡Golman Torres!